A veces me pregunto cuánto tiempo Podré seguir sufriendo esta humillación Siempre estoy escarando tu ventana Debe haber otra entrada en tu habitación Me acerco sin kilos hasta tu casa Me escondo en las esquinas cada noche igual Y cuando tus amigas me preguntan Les digo siempre a gritos que no puedo más Dices que no sientes de corazón Pero que tiene que ser así Que cuando cruzo por tu ventana Sientes una emoción singular Pero para mí está desagradable No creas que me gusta escalar Y mientras espero que esto se arregle No pararé nunca de gritar ¡Ey! 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 ¡No puedo más! ¡Ey! 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 ¡No puedo más! Por una vez quiero entrar por la puerta Como un hombre normal No puedo más Por una vez quiero entrar por la puerta Como un hombre normal A veces me pregunto cuánto tiempo Podría seguir sufriendo esta humillación Siempre estoy escalando tu ventana Debe haber otra entrada en tu habitación ¡Uuuh! Me acerco sigilos hasta tu puerta Me escondo en las esquinas cada noche igual Y cuando el vecindario se alborota Les digo siempre a gritos que no puedo más ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!